Bienvenido a Buenos Días Cripto, lo más relevante del mercado de las criptomonedas, puntual y confiable, como un reloj suizo, viene cada día este noticiero. Y si no estás suscrito todavía, por favor, de una vez ve para abajo, dale un clic en suscribirte y también activa la campanita para que cada día YouTube te manda un mensaje cuando yo publico estos videos, porque en esos videos a veces yo estoy compartiendo información muy, muy, muy urgente sobre monedas que suben, que bajan, que yo estoy comprando, invirtiendo y a veces si tú lo ves un día más tarde, ya el precio ha subido tanto que ya no vale la pena. Aparte, voy yo a hacer un sorteo cada lunes y te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Si tú me pones comentarios y todos los días tú pones un comentario con tu billetera de Bitcoin, pues obviamente tienes 7 chances, 7 oportunidades de ganarte esos 50 dólares en Bitcoin. Y aún y cuando tú dices, ah, 50 dólares no es mucho, pero acuérdate, el Bitcoin está subiendo y así 50 dólares es muy rápido, muy fácil, se pueden convertir en 500 dólares. Entonces, no te voy a quitar más tiempo. Voy a entrar ahorita inmediatamente a los mercados, pero antes que nada me gustaría darte las gracias a ti que me estás viendo, que me estás dando like, la verdad, tengo un enorme crecimiento aquí en el canal y también los likes, si tú ves los suscriptores que tengo y la relación con los likes, pues es increíble. Tengo 3.000 y algo de suscriptores y tenemos más de 100 likes, imagínate. Eso es increíble el porcentaje. Entonces, estoy muy agradecido y te pido sigue apoyándome, sigue dando likes, porque los likes dice a YouTube, oye, eso es relevante y lo muestra más y más y más personas. Y tú sabes que todos los días yo lo hago para ayudarte a ti, a ayudar a otras personas a entender este mercado y de ganar dinero. Y yo te muestro cómo ganar y cómo yo gano. No estoy uno de esos youtubers que hacen bla, 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 compra eso, compra eso, compra eso. No, yo te muestro qué hago yo y cómo estoy ganando. Y hoy te tengo una gran, gran, gran sorpresa. Hoy te va a gustar. Quédate hasta el final del video. Te va a encantar eso que vas a ver. Ok, entonces vamos a entrar. Hoy, ¿qué pasa con Bitcoin? Bitcoin subió otros 1.5%. Imagínate, la dominancia de Bitcoin está a 59%. Entonces, realmente, la gente no ha entrado todavía por miedo de perderse algo. Eso está por llegar todavía, porque si no, tendrían que, como yo había dicho antes, la gente vender sus altcoins y meterse en los Bitcoins. Quiere decir que la dominancia de Bitcoin tiene que subir y tiene que bajar los altcoins. Pero eso no ha pasado aún. Pues imagínate, si tú ves esas grandes ganancias, si estamos a 11.845 por lo cual se está negociando ahorita el Bitcoin, imagínate, cuando entra el FOMO, el miedo de quedarse por fuera de las instituciones, de la gente, de los inversionistas. ¿Y cuál brinco vamos a dar? Yo te doy exactamente hoy mi precio, donde yo salgo. Quédate hasta el final. Ethereum tiene un poco de pérdida, 0.3%. De hecho, yo cerré todas mis posiciones en grandes ganancias de Ethereum y no voy a abrir nueva. Ayer abrí una, pero perdí, no sé, 27 dólares. Y eso me enseñó una vez más que en este momento todavía no se debe. O yo, por ejemplo, yo no entro en Ethereum, porque yo creo que podemos regresar inclusive a los 300 dólares. Entonces, tú haz lo que tú quieres, pero yo en este momento no entro en Ethereum. XRP, REPL 1.1%, también hay muchas informaciones sobre esto. Yo no cubro XRP porque realmente esta moneda me cae mal, me cae mal todo lo que está atrás. Sin duda, en los próximos días, yo tengo algunos análisis que dice que va a subir, que va a aumentar. Y siempre cuando sube XRP es un crecimiento parabólico, porque también es una moneda altamente centralizada y manipulada por la misma empresa que está atrás de eso. Entonces, yo no entro en eso. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo no. Bitcoin Cash, he abierto una posición en Bitcoin Cash. 6.4% ha subido bastante en 313. Ese se maneja, se negocia. Bitcoin Satoshi Vision también subió 3%. Todas esas son monedas que son forks, hard forks de Bitcoin. Y cuando sube Bitcoin, estos también suben con él. 1.9% Litecoin subió. Chainlink también abrió otra posición en Chainlink. 1.6%. Binance Coin bajó un poco, pero mira, está a 23. Acuérdate cuando yo te hablé de Binance Coin, que lo compres, que van a ser una entrega de una nueva moneda. Si tú tienes en tu portafolio Binance Coin, era como a 16, 17 dólares. Ahorita imagínate cuánto hubieras ganado eso. Entonces, Crypto.com, 0.8%. No tanto, pero bueno. En fin, ahora, ¿qué tenemos hoy? Los gemelos Winklevoss. Los gemelos Winklevoss están diciendo que la próxima semana, el próximo mes, va a ser enorme, 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 enorme de Bitcoin. Si no conoces los hermanos Winklevoss, son los hermanos, los gemelos que realmente tenían la idea de Facebook y Mark Zuckerberg se lo compró y luego lo demandaron, le dieron 60 millones, tuvieron que pagar 60 millones o 20 millones, no me acuerdo bien, e invirtieron todo en Bitcoin. Ya hoy son billonarios y ellos dicen, predicen, esta semana va a ser grande, grande, grande para Bitcoin. Entonces, ellos creo que, no sé si ellos son los más ricos, los que más Bitcoins tienen después de Satoshi Nakamoto, pero son unos de los más ricos y si ellos dicen que hay que prestar atención, pues yo lo hago por lo menos. Aquí Bloomberg, mira aquí Bloomberg, imagínate Bloomberg es mainstream media, es medio de comunicación de la corriente principal de la gente, la gente común y corriente, ¿no? Que no se informan de fuentes alternativas, sino simplemente ven este tipo de información. Entonces, aquí habla de Bitcoin, ¿sí? Hablan de Bitcoin, Bloomberg, y dicen que J.P. Morgan, J.P. Morgan dice que los inversionistas más grandes van por oro, los más jóvenes van por Bitcoin. Imagínate J.P. Morgan en el año 2017, el CEO de J.P. Morgan estaba sentado como yo estoy sentado ahorita aquí y dijo, Bitcoin es un scam. Toda la gente van a perder su dinero, que si alguien es tan estúpido de comprar Bitcoin, pues que lo hagan. Y cualquier trader de mi empresa que yo agarro haciendo trading Bitcoin, lo voy a despedir. Imagínate ahorita, hablan en Bloomberg sobre Bitcoin, abrieron cuentas para Jiminy's, la empresa de los hermanos Winklevoss de los gemelos, también prestan servicios para Coinbase, una de las criptoempresas más grandes. Entonces, ya ves cómo cambia el tiempo. The mainstream está entrando. Y si tú ves el Bitcoin disparándose, estuvimos en marzo a 3 mil, a 3 mil dólares. Hace poco tiempo estuvimos en 8, ya 9, ahorita estamos casi a 12. Y JP Morgan está hablando, Bloomberg está empezando a hablar. La gente no ha todavía entrado en Bitcoin. Eso viene ahorita. Entonces, si tú tienes un poco de dinero guardado, 20 dólares, 30 dólares, 100 dólares. Pues tú mira, mira qué vas a hacer con eso. Aquí. Eso es un tema muy importante que yo siempre te digo que tienes que tomar en cuenta. En el trading de las acciones y opciones en la bolsa de valores depende mucho, mucho del análisis técnico. ¿Por qué? Porque si una empresa tiene muy buenas ganancias, Apple vendió tantos iPhones, dicen, claro, gana más dinero, van a pagar más dividendos a los inversionistas, a los que tienen las acciones. Y entonces, pues sube la acción, porque la gente la ve más, con más valor, ¿no? Amazon también. Amazon ha vendido tanto, pum, ganan bien, está bien, compramos más de esas acciones, sube el precio. Pero aquí, en las criptomonedas, realmente no existe mucho eso. Existe también, pero lo que influye aquí es el sentimiento entre la gente, las emociones, la opinión, ¿sí? Y si tú ves aquí, ese es un indicador que debes tú siempre tomar en cuenta. Si quieres comprar una criptomoneda, entra en Google, ponle Google Trends y mira cuánta gente han comprado o cuánta gente han buscado. Si tú tienes una buena criptomoneda que te dicen, ¿sabes qué? Vamos a entrarle, pero ha subido un poco. Tú entras en Google Trends y realmente no hay búsqueda de esta moneda. Puedes entrar. ¿Por qué? Porque realmente no están en una burbuja, porque la gente todavía no han mirado, mirado como locos para entrar, no. Pero si tú ves que una moneda ha subido, y ya también se ha disparado el monto de las búsquedas en Google, ya sabes que estamos en una burbuja, esperamos mejor hasta que baja, ¿no? Como pequeño consejo. En tanto, tú ves que aquí 80% aumentó el volumen de las personas que buscan información sobre cripto. Y si eso no es bullish, si eso no es un aumento de interés en el mercado de criptomonedas, ¿qué es? Y acuérdate, lo que siempre te digo, aquí el mercado, ¿cómo se maneja? Interés de la gente, compra de criptomoneda, precio subiendo. Así de sencillo. No es más. Ok, aquí. Square, ¿sí? Un gigante de pago, un servicio de pago, una pasarela de pago, ¿sí? En los últimos 12 meses ha comprado 1.500 millones de bitcoins. 1.500 millones. Ojo, ojo. 1.500 millones de dólares en bitcoins, ¿no? 1.500 millones. Entonces, 1.5 billones de dólares en los últimos 12 meses, 10 semisarios, un instituto de investigación. Entonces, ¿tú crees que hay gente interesada en comprar bitcoin? ¿Alguien? ¿Alguien interesado en bitcoin? ¿Tú? ¿Tú? ¿Comprar bitcoin? Entonces, si tú ves instituciones financieras que no tienen otra cosa más que hacer que investigar y ocuparse de inversiones y tú los ves gastando en un año 1.5 billones en bitcoin, ¿tú crees? ¿Lo hacen porque están estúpidos y quieren prestar su dinero? Bueno, ya tú decides si le sigues haciendo caso al primo, al vecino, que dicen que bitcoin es una burbuja y una estafa o sigues ya de una vez a los grandes, ¿no? Aquí Goldman Sachs también, Goldman Sachs Goldman Sachs hace un mes más o menos publicó un newsletter, un boletín a todos sus inversionistas y dice que va a ser un tema bitcoin y todos pensaban oh, ya van a hablar que la gente ya debe invertir en bitcoin y dicen no, 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 bitcoin no, eso es como basura, eso es como como nadie lo quiere, no, 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 bitcoin, eso no es un activo, bitcoin no, bitcoin no, 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 un mes más tarde dice Goldman Sachs está seriamente considerando tener su propia criptomoneda que sorpresa, ¿no? primero te dicen no, 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 no inviertes criptomoneda, no, bitcoin, y luego ah, pero ¿sabes qué? ahora, ahora, se me olvidó, se me olvidó, es cierto, no, ah, ¿sabes qué? tengo mi propia criptomoneda, ¿cómo ves? me la olvidé, ¿cómo, cómo, cómo? pues bueno, buen entendedor, pocas palabras, otra noticia, Polkadot, Polkadot, te pido, mira esta moneda, Polkadot, entra en Google, investiga, yo, no tengo el tiempo ahorita de investigarla bien, pero yo te digo todo lo que he visto, o digamos así, yo leí, investigado, yo lo he mirado, yo he invertido, pero no tengo el tiempo para, ofrecer un análisis bien puntual, que realmente te sirva para tomar una decisión, entonces te pido que investigas, Polkadot es algo que básicamente permite la comunicación entre diferentes blockchains, y eso va a ser el futuro, eso va a ser el futuro, ¿por qué? porque si nosotros queremos estar independiente de autoridades centralizadas, ¿sí? que nosotros podemos mandar dinero de lado a lado, alrededor del mundo, intercambiar tokens, por ejemplo, si yo tengo un token que, que es un departamento en Nueva York, ¿sí? y yo te lo quiero cambiar, esos tokens, contra un token que es un token sobre, pertenece a 10 carros que están prestando en Hong Kong, ¿sí? un car sharing, caros compartidos, entonces, realmente siempre tendría que ir de alguna forma a ir a un exchange, y un exchange es una autoridad centralizada, si tú tienes tus tokens los quieres cambiar y te decían, no, ¿sabes qué? queremos saber de dónde sacaste eso, queremos saber quién eres, queremos saber cómo te amas, qué desayunaste, o lo que sea, ¿no? Entonces Polkadot nos ofrece un mecanismo en que podemos comunicarnos entre diferentes blockchains, y también Chainlink, por ejemplo, Chainlink está ofreciendo oracles, está sacando datos del mundo real, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Tengo un seguro basado en blockchain cuando se quema mi casa, me tienen que pagar automáticamente un contrato inteligente, pum, se liberan un millón de dólares en Ethereum, ¿sí? Pero ¿quién le dice a este smart contract, quién confirma a este smart contract que mi casa se ha quemado? Y eso hace Chainlink, para, ok, pero para que este Chainlink se pueda conectar a la blockchain del seguro o de la misma moneda en que me van a pagar es necesario un servicio, un mecanismo como Polkadot, ¿sí? Es obviamente una explicación muy vaga, pero yo te recomiendo, tómate el tiempo, investigalo. Ahora, acaban de mandar un billón, un billón de bitcoins, mil millones y pagaron cuatro dólares, ¿sabes cuánto cuesta eso si tú lo haces en un banco? Si tú hagas, si tú haces eso en un banco, yo considero eso un billón, te va a costar, no sé, a lo mejor doscientos mil dólares, doscientos mil dólares y no sé, más o menos un panfleto así de papeles, no, ¿de dónde y cuándo y cómo y por qué? y te vuelves loco y tarda no sé cuánto tiempo y aquí, pum, así, ¿no? Entonces aquí dice whale alert, si tú estás, por cierto, si tú no estás en mi grupo de Telegram, entra en mi grupo de Telegram, entra en la descripción del video, en la descripción del video ves muchos enlaces donde tú puedes registrarte en Binance, registrarte en todas esas otras exchanges, yo hago trading que yo puedo recomendar sacar tu tarjeta Visa en Crypto.com, entrar en mi grupo, en mi grupo yo constantemente comparto ese tipo de informaciones, por ejemplo, aquí whale alert, cuando pasa algo así, yo te digo, ¿sabes que están mandando mucho, mucho, mucho tether a Telegram y tal exchange? Parece que hay un pump, parece que hay un brusco aumento en Bitcoin o te digo, ¿sabes que mandan un millón de Bitcoins o 100.000 Bitcoins o 300.000 Bitcoins a tal exchange? Parece que van a ser un dump que puede bajar el precio, ojo, pon tu stop loss, entonces entra en mi grupo para, también cuando yo abro una posición comparto ahí contigo, no son señales en sí, pero yo te digo, ¿sabes que yo hice eso? Aquí mando la foto, entonces, ahorita te pregunto, si tú ves aquí que se pueden mandar mil millones, mil millones de dólares pagando cuatro dólares, en segundo, ¿tú crees que alguien que tiene mil millones, que alguien que tiene mil millones lo manda a través de un servicio que no es confiable o algo que no es conveniente, que algo que es peligroso? ¿Tú crees eso? ¿Que es una burbuja que mañana se puede desaparecer? Pues yo no sé, pero yo creo que alguien que tiene un billón, pues hay que hacerle caso, ¿no? ¿Y tú crees que la gente van a seguir mandando dinero por Western Union, por bancos, haciendo cola, contestando preguntas, pagando una millonada por un pequeño, por una pequeña transferencia, ¿sí pueden hacerlo así? ¿Alguien? ¿Alguien? Entonces, creo que tienes muy claro que las criptomonedas aquí van a aplastar todo el sistema financiero y si tú entras ahorita ya con 10 dólares, con mil dólares, con 10 millones, pues, créeme, 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 si investigas bien y apuestas a algunos caballos que son, ¿sí? sin caer en esas mentiras y estafas de los nuevos bitcoins y de los contratos inteligentes que por obra de magia te enriquecen, entonces puedes llevarte grandes ganancias y cambiar tu vida y la vida de tus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, créeme. Entonces, no se habla más, ahorita te muestro mi posición, mi posición sigue abierta, tú estás viendo aquí, es la misma posición, 325 mil dólares, ¿sí? el tamaño, son 28.4 bitcoins, esa posición, este 28.47 bitcoins, ¿sí? Mi entrada, aquí ves, todavía 11.412, aunque entré realmente mucho más bajo, pero como yo la agrandé más y más y más y más y más, demasiado tarde porque ya en un precio más bajo yo quería entrar, pero bueno, en fin, quedó así, ahorita actualmente voy ganando 1.04 bitcoin, aquí estás viendo, si yo ahorita tomo mis ganancias, voy a recibir 12.566 dólares, 12.566 dólares, pero no me, no me emociono todavía con eso, yo voy a esperar aquí mi stop, mi take profit para recibir 2.4 bitcoins, o por lo menos 2 bitcoins cuando llega a esta meta, 11.999, todavía tengo aquí mi trading stop loss, pero eso es un trading stop loss, es decir, cuando sube de 12.000 a 12.100, 200, 300 y no retrocede por lo menos 25, ves aquí, mientras no retrocede 25, no vende, no vende, bueno, en 12.500 ya va a vender eso, ¿sí? Y mi stop loss ya he puesto a 11.650, es decir, cuando ahorita hay un desploma, cuando ahorita hay unos ballenas que dicen, vamos a sacar todos estos bulls, todos esos torros que ahorita se quieren hacer ricos y hacen un dump, ¿sí? Meten unos millones de Tether para comprar o para unos millones en bitcoin para hacer caer el desplomación del bitcoin, el precio, todavía voy a ganar 0.58 bitcoins, es decir, si el precio se desploma, gano 0.58 bitcoins, cuando el precio llega a donde yo creo que me gano 2.5 bitcoins y me cae muy bien porque en este momento estoy de vacaciones y claro, siempre se necesita dinero para gastar, ¿ok? Si te gustó este contenido, suscríbete si todavía no estás suscrito, entra a mi grupo Telegram, obtien siempre, cada día, en cada momento, mensajes importantes cuando yo abro nuevas posiciones ya en Ethereum, también voy a avisar inmediatamente y también otras pequeñas posiciones te las puedo compartir aquí, entonces, créeme que estamos en un momento donde, la verdad, si tú ahorita no entras en el mercado de criptomonedas, si tienes dinero, si tienes un poco de capital y no entras en el mercado de criptomonedas, es porque estás peleado con el dinero, así de lo digo, si quieres saber los primeros pasos, arriba, abajo, ves un enlace con mi libro, descárgate mi libro de Amazon, puedes leerlo gratis o puedes comprarlo si quieres, cuesta 5 dólares y ya, en esos días, voy a sacar un curso muy básico donde tú puedes empezar a aprender, hacer un poco unos movimientos con las criptomonedas, va a ser a propósito un curso muy, muy, muy bajo costo, va a ser un curso muy sencillo, simplemente para la gente que ahorita empiezan a verlo y dicen, oye, eso es interesante, pero ¿cómo empiezo? para esta gente va a ser, obviamente voy a hacer los cursos también más, más, sofisticados y más profesionales, sí, pero por lo tanto me es muy importante de enseñar a la gente que realmente es muy fácil y también tomarles el miedo para que entren aquí en las ganancias y ojalá, ojalá, ojalá en un momento pueden cambiar la vida como yo cambié la mía y ahorita puedo trabajar de cualquier parte donde yo estoy puedo agarrar mi tarjeta de crédito y decir, Sasuke, me voy a Hawái y me siento en mi terraza frente al mar y gano dinero. Obviamente el trading no es mi entrada principal, yo tengo muchas otras entradas, tengo muchos otros negocios en que yo estoy invirtiendo, entonces si tú dices, Sasuke, el trading para mí es muy, 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 no tengo el tiempo de estar ahí y los nervios no me dan y no lo entiendo, tengo otras oportunidades también que puedes aprovechar con muy poca inversión, con mucha inversión, como tú quieres generar ingresos pasivos, realmente pasivos, simplemente hacer una pequeña inversión y esperar, esperar hasta que crezca y estar tranquilo y no todos los días como yo aquí mirando, chica, ¿qué está pasando? pero si te gusta esa emoción a mí me gusta con otra gente van a pescar o juegan fútbol y a mí me gusta eso, en mi tiempo libre y aparte en vez de gastar dinero pues uno se gana, muy bien, muchas gracias, suscríbete al canal, no te ves, vayas a ir sin un like por favor, muchas gracias por todos los comentarios que me estás dando todos los días, pon un comentario con tu billetera de bitcoin, tú sabes que cada lunes hago ese sorteo, ojalá te vas a ganar esos 50 dólares, un público maravilloso, muchas, muchas gracias por verme, muchas gracias por darme este apoyo, esa es la razón por qué lo hago todos los días por ti, por toda la comunidad, gente que me están dando aquí esos comentarios y dicen oye, gracias por el consejo, gané dinero y así debe ser, muchas gracias, te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.